Vale, chavales, este es el mapa que yo hago para entrenar un poquito las mecánicas y bueno, os lo voy a enseñar un poco. Va sobre unos niveles que tienes que hacer y cada nivel son apartados diferentes. También tenemos aquí para hacer freewheel. Aquí tienes como para dejarte el dedo. Básicamente, como muchos suelos y tienes que ir editándolos. Y esto para editar más rápido. Bueno, os voy a enseñar los niveles. ¿Qué ganas tengo de verdad de bailar? Voy a conseguir que bailen. Van a ser, vamos, los artistas de las discotecas. Que yo os digo, o sea, a mí, yo como chica, cuando vea a un tío bailar, se me cae la baba, ¿vale? Entonces, seguramente llegaréis mucho más si aprendéis a bailar. Vamos a empezar, si queréis, vamos calentando un poco para que os vayáis metiendo ahí en el flow. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es tu carácter? No, 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 no. Dejame la bala. ¿Eh? Dejame la bala. Que tiene que estar por aquí. La bala, no, no, la bala, no. Sí, la bala, sí. A ver. Pero, ¿por qué está así, tío? Si está ahí. ¿No, no, no, para, para, para. ¿Cupo, para? Pero... ¿Cren? Ha llegado un paquete de nombre. ¿Sí? ¿Qué? Eric. Llegó un paquete. ¿Paquete? Sí. Vale. José le tiré a Bifanaco. Le pregunté a Cuco. Esto lo quiero decir aquí en exclusiva. Le pregunté a Cuco. Bro, ¿quién es mejor? Y me dijo, son iguales. Bueno, sin hacks es malo. Mateo, con dos personas buenas, va a topear. Con Kode y Manu, mira lo que hicieron. Perdón. Y no grindeaba ni uno de ese trío. Ni uno. Mateo es muy bueno. Y no jugaron creo que en ningún ajuste. Yo Mateo lo pondría por delante de Logan. Por resultados yo lo pondría por delante de Broke, yo creo. Sí. Yo lo pondría en la de Broke. Más que Dani. Sí. Básicamente por experiencia y porque tiene más resultados. Todo el reto empieza con la decisión de intentarlo. Pero vas a encontrar algún obstáculo en el camino. ¿Por qué le van al cimento, bro? ¿Por qué no llego? ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? ¿Por qué ha agarrado de la otra? ¿Qué tragedia, bro? ¿Qué tragedia? ¿Quién le pega más puñetas a la mesa? Bro, eso es obvio. Ninguno ha pegado nunca. Y hoy he escuchado dos. Hombre, yo le quedé... ¿Yo le he escuchado una o dos? Queda un... Bastante fuerte. Yo hoy le pego un puñeteta a la mesa que, bueno, mi intención... Vamos, le he pegado un tanto a mis puertas. ¿Por qué? He escuchado un ruido. También tenemos estos niveles que no me gusta hacerlos porque es como que no tienes que construir y es más, no sé, más... No entrenas tanto, ¿sabes? Construyendo entrenas más. Vamos a darle. El nivel uno consta sobre hacer este edit todo el rato. Este edit al principio es bastante complicado, pero después ya lo vas haciendo más fácil y en partida lo harán más fácil y mejorarlas mucho. Parece una tontería, pero no, porque a veces solo con fallar un edit en una partida puedes estar muerto. Él también tiene hambre y quiere desayunar. Bueno, la verdad es que no suelo desayunar mucho, así que yo creo que con esta manzana voy de sobra y también vamos a coger un cafecito, un smilke de la nevera. No me lo puedo creer. Otras cinco. No, por favor. Que me da algo, por favor, Jerez. No me lo puedo creer. Poned todos los corazones en el chat. No me lo puedo creer que acabamos de empezar el directo y me vais a hacer llorar, tío. Por cierto, os tengo que decir una cosa, que si a lo mejor os pone el brazo o las manos o lo que sea cuando estáis mucho en el mapa, pues os toméis un pequeño descanso porque este mapa si lo haces durante mucho tiempo seguido al final te va a doler el brazo. Así que tomaros un pequeño descanso, un minutillo y seguir con el mapa. Este es el nivel 3. Va a ser el último que os voy a enseñar porque si no el vídeo se va a quedar como muy largo. Los niveles son bastante largos y bueno, pero os recomiendo que hagáis todo porque cada uno es importante en todo literalmente. Algunos son como para hacer un poco de pitch control, otros para mejorar algunas cosas. Ahora os puedo enseñar otro mapa que tengo. Es como de evitar y matar robots que es para pitch control. Ya tenemos como el flow este que dices, bueno, no sé bailar, pero por lo menos puedo seguir la música. Ahora llega el momento de mover un poco la cadera. A las tías nos gustan los chicos que bailan y que tienen algo de flow, no nos gustan los palos. La verdad que es el momento más importante de mi vida. Estoy muy tenso, llevo mucho tiempo practicando esto. Desde pequeñito mi madre me apunta a clase de baile. Nunca pensé llegar aquí, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, ahora que estamos aquí, pues nada, tranquilidad, pocos nervios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? El siguiente, Stryker. Stryker de grande. Yo sí que no opino de este tío. No sé, toma un descanso o algo. Sí, yo creo que sí, no. Naco. Yo, el dios. Para mí no hay discusión, dios. Buenardo. Dios. Dios del final. Dios. No, no le ven, no le ven, no le ven, no le ven, no le ven. Pero vamos a hablar de contenido, jose, tío. Es que no está bien, bro. No, que se me ha documented eso, tío. Ahora lo que vamos a hacer. Lo haremos ocho días, bro. Escúchame, por lógica, si le hemos dado un hipótesis bajado, ahora se tienen que subir. Dale, 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 dale. Pero no, 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 nada, ya sabes por mucho, bro, no, ya tienes, no, no, no. No, 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 no. Algo realmente grave va a ocurrir en la casa, pero puedes evitarlo. Esta noche a las 10 te esperaré en el hall principal. Ude solo, noche puntual. No me gustan las esperas. No hables de esto con nadie La amenaza está dentro de la casa ¿Qué eres aquí? Bueno, 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 tranquilos Sabéis que no me gusta entrar de una forma tan sencilla ¿Querés tocar la cima? Persistir El tiempo es el mejor autor Siempre encuentra el final perfecto Paciencia No desesperes Y la mejor manera de predecir el futuro Es crearlo Y la gente con talento Se inspira en otros Los genios Diseñamos nuestra propia historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flying! ¡Gracias! 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 Me voy De puta gracia. De puta gracia. De puta gracia. De puta gracia, tío. De puta gracia. ¿Quién está más enamorado o enamorada? Pero es obvio, what the fuck. Yo no pongo a esto porque voy a guiar y ya. No, solo que digo que un poco más le toca a la zona, vamos. Es que algunos resultados suyos han sido porque la zona ha sido bastante rara. O sea que no, pero es Dios. Yo lo vi en la Dreamhack, en la Finals, que quedó top 14. Lo de la Dreamhack fue una locura. Yo lo pondría. Y le tocaron unas cuantas zonas y la gente se lo ponía al lado, lo mataban y le daban al frío. Tengo que llevar todo porque esto hago así y lo rompo en dos. Sí, sí, sí. Una semana llevo, tú imagínate un mes. Va a abrir una puerta y va a reventar el eléctrico, por lo menos. Maldora, pues normal. Claro. Esto es la genética, al fin y al cabo es suerte, pero bueno. Me dan pena los demás humanos, pero bueno, tampoco puedo hacer nada, ¿no? Nebu siendo Nebu. Si tienes miedo, tío, no pasa nada. Yo a ti te tengo cariño, yo nunca te haría nada. No te voy a amenazar, ¿no, eh, chaval? No te voy a amenazar. No te voy a amenazar. No te voy a amenazar. Ven aquí. Espera, espera. Eh, tío. ¿Qué amenaza? Vale, y ahora vamos a liquear con quién se llama el cuco. Contigo. Es broma, cámara, es broma. Y la verdad que, bajo el punto de vista, soy muy gracioso. Soy buenísimo. Aunque le quedamos un montón. Así que dejad un buen like en este vídeo. Y... Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Gracias por ver el video.